...buscando ganancia, lo que dejaron, lo que perdieron, y para muchos ya fue imposible recuperarlo. Esaú, perdió la primogenitura por salirse del lugar. Mira lo que dice Hebreos, no sea que haya algún fornicado, o profano como Esaú, que por una sola comida, perdió su primogenitura. ¿Sabe la palabra apostólica de Hebreos? Es de advertencia, porque a veces el primogénito puede sentirse amargado, puede sentirse sin que disfrute de lo que tiene con ellos, y no es que el padre lo haya negado, sino que ellos, en una actitud de arrogancia, en una actitud de desobediencia, y en una actitud de violencia contra la autoridad, terminenlo valorando su lugar, y terminenlo valorando sus derechos. Y Saúl, cometió la falta, y a mí me pareció demasiado fuerte que lo llame profano, que diga que es un fornicario, cuando apenas lo que hizo fue decir a la persona que estaba a su parte, a su hermano, dame la lenteja, dame tu comida, y yo te entrego mi primogenitura. ¿Sabe? Ahí lo que hizo él fue despreciar, no valorar, fue no ver el derecho como algo importante. Y lo perdió, y la palabra lo llama fornicario y profano, y el fiel apóstol dice que no haya entre vosotros personas con este tipo de falta o de error, mira, porque ya sabéis que aún después de ese ando heredad, la petición fue desechado y no hubo oportunidad para él, arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pero ya no la encontró, ella ya no estaba. Iglesia, esta noche le quiero poner como palabra de cuidado. Quédate en el lugar donde tú estás, en Cristo. Quédate en la casa donde hay dirección pastoral. Quédate en el lugar donde la bendición fluya, por favor. Quédate en la casa en el lugar donde está. No, hagas el error de un poeta, la falta, y le están dando de un lado para otro. Y cuando tengas que salir de un lugar para otro, preséntate a tu padre espiritual. Dile que tú quieres votarte. Pide una carta de orientación para todos los lugares. Quédate en la casa, que tú salgas, dirigido a orientar por la autoridad que te convirtió, para que tus derechos continúen conmigo, sigan contigo, te acompañen, y no tengas que perder lo que un día costó tanto para que te fuera tanto. Quédate en la casa, o quinto derecho de la herencia, autoridad espiritual. Esta autoridad tiene un propósito para dominar a Satanás y en Cristo aplastar su cabeza. Si en el año 13 Satanás queda debajo de nuestros pies, en el año 14 él no podrá levantarse contra el pueblo de Dios. Amén.